Creado por la ONU, este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y su objetivo es sensibilizar a la población mundial en torno al cuidado con este, enfocado en la atención y acción política en favor de las comunidades hacia temas ambientales. Y Calama no está exenta de celebraciones, porque este jueves 5 de junio la Coordinadora por la Defensa del Río realizará una jornada reflexiva a la que está invitada toda la comunidad. Vamos a realizar una actividad en el río Loa al mediodía y que tiene que ver con un pago a la Pachamama, porque en la Coordinadora habemos muchos indígenas y la mirada del mundo indígena tiene mucho que ver con el cuidado y una relación cíclica con el entorno. La idea es sensibilizar en torno al cuidado del ecosistema y que más allá del reciclaje, compostaje y limpieza del río Loa, aún queda mucho por hacer para disminuir la contaminación del cauce y sus riberas. Esta mirada y este pago a la Pachamama tiene el sentido de agradecimiento tanto a la Madre Naturaleza que nos otorga el agua, el sol, la tierra que permite la subsistencia de nosotros como especie también en el planeta y de esa manera queremos como coordinadora invitar también a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran compartir con nosotros esta actividad. El pago a la Madre Tierra se realizará en el Parque Loa a partir del mediodía una invitación abierta a todos los calameños para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y además tomar conciencia sobre el cuidado de este.